Muy amable presidente, muchísimas gracias. Yo la semana pasada hice una rueda de prensa sobre cuestionamientos a una candidata, María Fernanda Rangel, y quiero expresárselos nuevamente como pregunta, ya que no me respondió en medios de comunicación. Particularmente cuatro temas. Uno, un conflicto de interés dramático con el Distrito de Bogotá. El hermano de la señora Rangel hace parte del consorcio que tiene un contrato por el relleno de Doña Juana y la alcaldía de Bogotá dice que ha incumplido el 42%, diciendo que es un grave caso de corrupción. Ella dice, no, pero yo me declaré impedida. Sí, pero igual la Contraloría entre 2020 y 2022 prácticamente no hizo nada. Se pronunció en febrero del 22 y luego en julio para descargar la competencia en la Contraloría Distrital. Y me parece un grave caso de conflicto de interés porque es plata pública y tiene que ver el hermano, que además tiene un carrusel de empresas en paraísos fiscales y una de esas tiene líos con la justicia panameña. Segundo tema, el tema de las publicaciones. El ILAE, que es el instituto que generalmente publica a una serie de candidatos como a Pipe Córdoba, que en su gran capacidad estudió Derecho en dos años y medio. Increíblemente, mientras un estudiante normal tarda cinco o seis años. Tiene contratos con la Contraloría General de la Nación, uno en 2019 y otro meses después. Y es la que certifica publicaciones. Pero además, otras de las publicaciones, y yo las quiero mostrar, a que las cámaras graben, como esta que está acá, es hecha por la propia Contraloría. Una, esta se llama La Nueva Ley y sus Beneficios de Modernización, etc. La otra se llama Edición Especial y tiene dos publicaciones. La diaria es el gran ejemplo del control y así descubrimos las alertas por cobros fantasmas. Y la otra tiene engranajes para un país que resurgirá toda de la Contraloría. Entonces, yo me publico con yo mismo. Y esto es muy grosero porque yo que he tardado en escribir libros seis, siete años, que certifiquen esto o que alguien que yo contrato certifique publicaciones, me parece muy común. Yo quisiera preguntar sobre la indexación de estas publicaciones, si la revista está indexada, reconocida por Colciencias, y si tiene cuál es el puntaje que tuvo según la acreditación de Colciencias. Luego, quiero preguntar sobre el papel de la Contraloría de Pipe Córdoba, que eligió el pasado Congreso. Fue muy dramático en materia del tema de los recursos de la paz. Y yo que defendí la paz, yo que hice campaña por el sí, pues es grosero elegir corrupción o ineptitud. Entonces, yo pregunto, porque la doctora Rangel dice en su presentación que hizo más de 300 alertas en la diaria. En televisión habían dicho que eran menos, un poco más de 200. La pregunta es, ¿qué trámite terminó eso en la diaria? Y pregunto yo, ¿qué se terminó haciendo? 30 segundos más para el senador Ariel, por favor. Y la última pregunta es esta. Hay una serie de nombramientos en la Contraloría las últimas semanas. ¿Qué es normal porque estamos en ley de garantías? Puede pensar uno. Yo quiero preguntar, aunque llaman de derecho de petición de mi oficina. Uno, ¿cuáles de esos nombramientos se hicieron en la diaria o si no se hizo nombramientos? Dos, que nos entreguen los comprobantes de cómo seleccionaron esos cargos para que no diga que fue que se lo dio a una tal persona o a tal persona. Y si ella hizo las entrevistas o quién hizo las entrevistas de la capacitación. Muchas gracias, señor presidente. Mucho gusto, senador.